¿Qué es la música entre libros? En estos encuentros musicales a Máximo Jiménez y a Kelvin Mejía, que gracias a ellos y a la colaboración de todo el equipo de la Fundación Global de la Biblioteca Juan Bosch, pues podemos dar apertura a este encuentro cultural para promover el arte y el talento de la juventud dominicana. Y a partir de expertos y reconocidos hombres, como en el caso de esta noche, que bueno, que estamos contando con la presencia de Dionis Fernández. Máximo, buenas noches. Buenas noches, Kelvin. Buenas noches a todos ustedes. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en esta entrega muy especial. Como ha sido cada una de las nueve anteriores, yo creo que esta décima entrega como que también tiene esa característica debidamente por el invitado que tenemos. Dionis Fernández, un artista con una trayectoria envidiable, creo que ha sido un gran aporte, un profesional de la música popular que durante tantos años pudo encauzar a muchísimos talentos, merengues que son clásicos. La época dorada, Dionis Fernández, hay que encasillarlo en esa gran época dorada del merengue dominicano. Así es que gracias por estar aquí con nosotros y creo que vamos a disfrutar de una gran entrega de música entre libros. Kelvin. Sí, darle la bienvenida, la buena noche y en nombre de Radio Funglo de agradecerles a todos los que se siguen dando cita a estos encuentros, que no es más que apoyar todo el talento y la cultura de nuestro país internacional. Y viendo que el invitado de hoy, que apenas en su segunda producción ya decía que nos traía una mina de amor, pero yo digo que nos traía una mina de talentos, porque no solo él era un talento, sino que el talento de él ver y saber escoger todas las personas que formaron parte de su agrupación, que pudieron avanzar luego con sus carreras personales. Entonces yo digo que hoy es una noche muy especial por eso, porque es responsable de un sonido, de una época, de una era, trazó una pauta en el género de merengue que todavía se mantiene en el gusto popular, en el gusto de la gente. Porque cuando se hacen fiestas hay que poner merengue de los 80, entonces hay que poner merengue de Dionis Fernández. Totalmente de acuerdo. Y para conocer un poquito más sobre él, pues vamos a ver un video que ha preparado Radio Fuglode y audiovisuales, para que nosotros podamos ilustrarnos en torno al personaje que vamos a estar, con el que vamos a estar compartiendo esta noche, su legado histórico, su portentosos aportes a la música dominicana, y sobre todo por ese liderazgo que ha sido capaz de gestionar durante toda su vida y todo su tiempo en la música, identificando, como decía Kelvin, esos otros talentos para incorporarlo a la música nacional. A quienes tenemos el placer de darle el calificativo de maestro, suelen ser modestos, altamente concentrados y de gran talento. Elevan la calidad de su trabajo y a la vez logran que sus alumnos, como equipo, presenten todas las siluetas del verdadero arte. Es en el maestro Dionis Fernández, donde toda una generación vio, sintió y vivió de primera mano la evolución de un merengue que se volvió más rico, complejo y electrizante, tan solo con su entrada a la escena musical. Nacido en Santo Domingo, enamorado de la música desde muy temprana edad, comienza a estudiar piano y, como muchos de la gloriosa generación de merengueros de la década de los 80, se inclina por la música rock. Fue bajo la tutela del también maestro Félix del Rosario que comenzamos a conocer al merenguero puro con sangre de rock en las venas. Sus pasos fueron firmes en su vida musical, formando parte como director y pianista de Los Hijos del Rey y de otros proyectos musicales independientes. Todo esto hasta que en el 1980, la magia se agrupa y de ella nace un proyecto nuevo, el equipo. Bajo la dirección del maestro Dionis y con la participación de algunas de las más renombradas glorias del merengue nacional, desde Sergio Vargas, Ben Isadel, Kaki Vargas, hasta Pablo Martínez, entre otros grandes exponentes del merengue, todos pasaron por el equipo. Todos fueron parte de la escuela que marcó un antes y un después en el merengue nacional. Las palabras quedan cortas para exponer las virtudes del maestro como músico excepcional. Su trabajo queda guardado en la memoria y en los pies de un país que le agradece el arte por haberlo conquistado y expresar las notas que seguramente eran dictadas de una fuente divina. Música entre libros presenta al maestro Dionis Fernández. A quienes tenemos el placer de darle el talento a todos los maestros suelen ser honestos, altamente considerados y de gran talento. Elevan la calidad de su trabajo y a la vez logran que sus alumnos, como equipo, presenten todas las siluetas del verdadero arte. Es en el MAE. Bienvenido, muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa, Música entre libros. Nosotros creemos que esta ha sido una gran selección, el contar con su presencia, puesto que su trayectoria en la música y en el devenir artístico de la República Dominicana definitivamente que lo hace merecedor de que conozcamos sus ideas, sus pensamientos, su vocación, sus debilidades y sobre todo su visión de futuro en torno a este espacio que justamente lo que persigue es atraer a la juventud dominicana, como le comentaba, a la biblioteca. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. A pesar de todo este tiempo que yo tengo en los ministerios de la música, todavía me cuesta trabajo aceptar este tipo de cosas que dicen de mí, porque realmente yo, la formación mía era, siempre quise ser un músico como de acompañante, yo no quería ser, yo no quería nombre, nada de eso. Entonces, cuando yo digo todas esas cosas que dicen, eso no es a mí, no, eso es a otra gente. Yo creo que es a mí, pero esos son otros periodistas que me han engañado a todos ustedes. ¿Ustedes creen más? No, los periodistas diciendo que lo dicen. Yo creo que usted tiene un gran legado en la música. ¿Tú ves? Y es un aporte. ¿Qué te acabas de decir? Una figura de principalía que todavía se mantiene activa, trabajando muchísimos arreglos. Quizás la gente no sabe, no recuerda, porque usted no está al frente de manera pública, pero sí en la producción ha seguido trabajando. Y creo que usted es muy humilde, maestro. De todas maneras, yo agradezco. A su historia y a su trayectoria. Yo agradezco, gracias realmente a Máximo, que fue el que me llama para la idea. A Aida, que después motiva que no. Después Kelvin, todo. Realmente es un equipo de personas que hacen que uno crea que realmente es un artista importante. Yo soy lo que soy, es músico. Yo soy músico, realmente me fascina, me gusta mi trabajo de músico, sobre todo en un estudio de grabación. Es como que mi hábitat como natural como que es ahí, donde yo me siento con más a gusto. De todas maneras, Dios me dio la gran oportunidad de transitar una gran carrera con la música nuestra, con nuestra música, el merengue. Y sobre todo, personas con mucho talento, mucho valor, a las cuales yo he podido servir de plataforma a través de la orquesta. Siempre digo que ellos iban a triunfar como quiera que sea. Fue a través de nuestra orquesta, bueno, porque son personas talentosas. Lo demuestra el tiempo y la permanencia que tienen en el gusto de la gente. También agradezco infinitamente mis primeros pasos en el merengue, porque yo vengo del rock, como ustedes bien decían. Yo era un abanderado de la música de Santana, Carlos Santana, yo tocaba guitarras. Yo tenía un afro grande. Y era cocota y cabeza nada más, flaquito así, pasando trabajo. Y sí, entonces, todo eso solo de San Papatí, Black Magiwoma, yo no sabía toda esa cosa. Oye, como va, toda esa cosa. Entonces, pero uno empieza después a sentir las responsabilidades propias de un todo ser humano, cuando empieza uno a mudarse solo, que hay que apagar la casa, que hay que apagar la luz. Entonces, esa música, como era tan romántica, no dejaba la cantidad de dinero suficiente para uno sobrevivir. ¿Recordarán los mayocitos? No hay mayores aquí, quizás más, bueno, no creo. Una época, no, no, realmente aquí no hay tan... Aquí había unos sitios que se llamaban Buat, en los años 70, que eran lugares donde había siempre un grupo pequeño que tocaba música en vivo, además de los discos que ponían. Entonces, por la guitarra, yo conseguí un trabajito tocando la guitarra bajo. Y ahí vino mi primer contacto con el merengue. Yo no sabía lo que era clave, lo que era... Nada de lo que tenía que ver realmente con lo que era la cadencia del merengue en sí. Pero yo veía y yo me tiraba por ahí. Yo vivo al fin, porque uno tiene que buscarse. Sí, entonces, por cosas de la vida, porque el tránsito a veces uno no se lo diseña, sino Dios es que va llevando todo el camino. Tocando en un lugar, perdón, en un lugar, el pianista faltó. Ya yo punchaba el piano. Le daba mi teclazo ahí. Entonces, jugando, un pianista, ¿qué? Yo le doy, pero yo sí el bajo, que no toca. Apareció uno que tocaba abajo. Y yo toqué el piano. Y me la busqué ahí. De manera empírica. Sí, sí, a lo loco. Pues, así es. ¿Cómo se está haciendo el merengue ahora, más o menos? No, no. Algunos merengues. No lo acepto. Algunos merengueros. No lo acepto. Vamos a llegar ahí, al paso máximo. Espérate, estamos empezando la noche. Y esa impaciencia. Continúa, tranquilo. Mira la doña ahí, ¿cuál es? Tengo la ciencia tuya. Tranquilo, Bobby. Entonces, realmente, así empecé yo a tocar lo que se llama la música popular, per se. Y a cogerle cariño. Entonces, el camino fue como diseñándose de una manera fortuita. Digo yo, pero entiendo que no, porque hay un diseño divino en eso. Se, había una entidad con fines benéficos que se llamaba La Cruzada de Amor. Y esa entidad tenía, hicieron una orquesta popular, en la cual me recomendaron para que yo participara como pianista. Como pianista. Entonces, por las situaciones de índole gerencial, los que funcionan como la cabeza del grupo, no llegaron a un acuerdo económico con la persona que representaba la agrupación. Entonces, me recomiendan a mí como director del grupo. Que de ahí que viene precisamente la palabra maestro, porque yo no soy ningún maestro. Es que había un muchacho ahí, que decía, maestro, maestro, maestro. El maestro. Y se quedó eso. Se dejaron maestro. Sí, pero realmente no es así. Pero ahí empecé yo a lidiar con gente, porque eso es otra cosa. O sea, la cabeza, lidiar. Y con gente no, con músicos, que son más que gente. Porque son genios. Y son súper dotados. Lo saben todo, maestro. No. Y con su talento, que tiene su cosa. Ya tú sabes, empecé yo a bregar con músicos, con la música nuestra. Y empecé a hacer lo que le llaman transcripciones, que son uno escuchar un disco y sacar todas las notas que hay en ese disco. Uno escribirla en un papel. Porque había que hacer repertorio. Entonces, los cantantes que había, se sabía la música del momento. Entonces, había que hacer transcripciones de todos esos temas. Y ahí empecé yo a buscarme con el oído, a buscar lo que hacía, trompeta, el bajo. Y eso me ayudó mucho. Pero sobre todo, le cogí más amor todavía a lo que es realmente el quehacer, el oficio. La música como oficio. No porque es bonita, no como oficio. Y de ahí entonces seguimos. Entonces sucede. Parece que sí. Yo todavía no me lo creo, pero parece. Resulta que viene a ser que un 29 de diciembre, para que usted vea que son las cosas divinas que se van a caminar. Me llama una persona ligada al conjunto de Félix Rosario y sus magos de ritmo. Que necesitaban urgentemente un pianista para tocar el 29, el 30 y el 31 de diciembre. Porque el pianista que tocaba en la banda había tenido problemas con el maestro y había que resolver rápido. Ahí que hago yo con el maestro Félix Rosario, temblando. Este es monstruo. Y este es repertorio. Y yo, y mi madre. Bueno, salimos como pudimos. La primera noche. Porque fue así, tuntuneando, fue a la mano. Pero no fue cuando me pagaron. Y estoy, 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 estoy. Yo también digo, este se equivocó. Porque fue en una guagua. Estaba en un trapedero Macorí. Y en la guagua me pasan este dinero. 45 pesos. Era un dinero. Señores, pero el primer carro yo compré, un Renault 5. Ya muchos años después. Yo pagaba 180 pesos mensuales. De cajeta, con su plástico. De pepino. Este señor me pasa 45 pesos. Dijo, él se equivocó. Seguro que se equivocó. Y lo de en la mano así. Me va a decir que, que, que. Lo deje así. Sí, porque digo, me va a pedir para atrás. Si yo me quedé así. Todo el viaje hasta la capital. Yo me quedé con lo cuarto en la mano. Y digo, él me va a decir que yo que se equivocó. Pero yo veo que llegamos. No me dicen nada. Mañana a las 8. Dijo, como que iba a decir una cosa. Pero aún así, yo todavía, de verdad, yo no me lo creía. Yo decía, hay un error aquí. Él me va a llamar mañana. Así, dame lo que te dé de más. Señores, yo tocaba en el moderno. Lo salté porque esto era un poco oscura. Pero en el moderno era un tabán que había de, de, de vida alegre. De gente ahí en la Duarte. Y me pagaban por actividad 8 pesos. Y este año me dio 45. Bueno, era la mejor época de, 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 de los magos de ritmo. Sí. Fue el de Rosario. Estamos hablando de qué año. Del año 1975. 75. Ay, yo me sabía que era el año 1978 por ahí. Pero espérate, Másimo. Cuando llegó ese 31 de diciembre que tocaba en el Country Club. Le dieron 90. ¿Qué me da? ¿Cuánto? 90. 225 pesos. Con eso cree usted el equipo. ¿Eh? El equipo lo conformó con ese dinero. Yo para muchas cosas. Sí, me imagino. Yo para todo. Oye, mira. O sea, esas son cosas de las cuales uno no la diseñó. Uno no la, no la ideó. Sino sucedieron. Y así empecé yo realmente mi tránsito por lo que es la música dominicana. Sobre todo de la mano de Félix Rosario. Un gran maestro de verdad. Pero sobre todo. Un, una persona que hacía el merengue como se debe hacer. Una persona que, que me inculcó los patrones, la forma de cómo era el merengue. De cómo se toca el merengue. Porque yo fui a aprender ahí. Mire, si fue así. Me fijaron en la orquesta, yo no sé cómo. Pero me fijaron. Porque a Félix le gustaba mucho dejar al pianista que hacer, hacerlo solo de piano. Y la mano me sudaba. Solo de piano. Ahí. Yo me cruzaba. Los muchachos no saben lo que cruzaban. O sea, la clave por un lado y uno por otro. Pero me dejaron. Entonces fuimos al Madison Square Garden. Al grande. No a chiquitos, no, que van ahora, no. Al otro. Y me crucé. Como siempre. Entonces había un músico. Ya falleció. Tocaba conga. Yo estoy notando que todo el mundo como que me está mirando. En el, en el, en el bar. Y como, la miraba como encima de mí. Dice, ¿qué será? De repente había o Félix que viene. Se me para de, 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 de. A frente. Y manda al muchacho, el conguero que. A que hago solo de conga. Y para la orquesta. Y el muchacho se hinchó con la conga. Y me mira así y me dice. No te equivoques, desgraciado. Dice, ¿qué será que yo, 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 yo. ¿Qué es lo que yo le digo? Me ha cagado otra vez. Yo entré como pude. De ahí fui a tocar un baile al Happy Hill Casino. Y esa guagua era un cementerio de silencio. Todo el mundo, después del Madison, silencio esa guagua. Por mí. Por tal y suyo. Y así pasó la gira entera. Cruzándome, cruzándome, cruzándome. A propósito de esa trascendencia del merengue. Que cruza mares, fronteras. Y que se mueve en los ámbitos internacionales. ¿Qué significa para usted ser un merenguero del mundo exterior? O sea, del extranjero. O sea, representar a la República Dominicana como merenguero en otros lugares. Bueno, realmente, siempre para nosotros que empezamos temprano, cuando, en la época en que uno llegaba, por ejemplo, a un aeropuerto en Estados Unidos o Latinoamérica, y iba mucha gente a recibir a uno, ya no sucede así, pero antes pasaba eso, obviamente, sí, ya no, ya llegó uno a Santiago, fue, llega a Nueva York y a Santiago, o a la Vega. Pero antes no, antes había una importancia, aquí mismo, cuando uno llegaba del exterior, la cantidad de gente que iba al aeropuerto era realmente muy significativa. Pero de otra manera, ser parte de una generación que importantizó el merengue, que le dio al merengue la estatura y las cosas que uno vivió, realmente hace sentir a uno muy orgulloso, en el sentido de que sobre uno recayó gran parte de lo que es la dominicanidad. Y que uno logró transitarla con respeto, con amor, pero sobre todo siempre cuidando el buen manejo de la música y tratando los patrones, que es la parte medular del asunto, que es donde vienen las controversias, del buen merengue. Lamentablemente, los tiempos han cambiado mucho, la generación actual requiere de otro tipo de cosas. Pero de todas maneras, yo insisto en que el legado que hemos dejado una serie de protagonistas, entre 70 y 80 y parte también de los 90, es muy significativo a partir de que todavía está muy enraigado, tiene un reírse muy fuerte. Y que a pesar de todas estas cosas que hay, siempre pervive y persiste realmente lo que es la buena música. Y por eso encontramos tantos programas que transmiten la música a los 80. Porque realmente la fuerza y el arraigo que tiene entre una población es verdaderamente muy fuerte. Y eso es importante. Así es. Ahora yo quiero saber, porque cuando usted pasó el cruce, después que se cruzaba, ¿verdad? Porque usted dice que con Felipe de Rosario usted aprendió a tocar el merengue bien tocado, digamos. Entonces usted forma su proyecto. No. Todavía. No. Pero, bueno, me estoy quizá avanzando un poquito. En el medio, sí. Que es el paso, después de unos vaivenes que yo hice en temas internacionales, que me fui del país, aventurando por ahí. Viene el caso que se va, de los hijos del rey, se va a Bonnie con los Kenton, hace el grupo Bonnie con Kenton. Y entonces yo le digo, yo me llamo a Curazao, yo le digo a Curazao, para que viniera a tocar con los hijos del rey. Esa fue otra experiencia, porque era un grupo que aglutinaba a mucha gente. Es un grupo, realmente, con una fuerza increíble. Un grupo fuera de serie. También de su intérprete, Fernando Villalona, que es una persona extremadamente carismática. Y ese grupo, un diseño bien moderno, bien llamativo. Y yo viví ahí, realmente una experiencia gratificante, en el sentido de que entonces ya yo era un músico de masa. Que no lo era con Félix, porque era un grupo clásico. Este no era el grupo de masa, que estaba acostumbrado a lidiar con los hoteles llenos de muchachitas, jovencitas, que tenía que estar la policía todo el tiempo. Y entonces eso fue otra experiencia. Desde mi punto de vista, que yo no era, yo nunca fui una persona como de cosas materiales. Pero me llamaba la atención, como la gente se desvivía por nosotros los artistas y hacían disparate y cosas de eso. Pero de todas maneras... ¿Devivían? ¿Eso ha pasado? Ya no hay... No, no hay no. Ni remotamente. ¿Cómo era en estos tiempos? ¿Por qué están los videos ahí? Sí, mire, no, ya no. Ahora es otra cosa, es lo que está pasando ya, otra cosa. Pero de todas maneras, esa experiencia... Yo tuve la gran suerte también de codearme junto con los tíos del rey, con grandes figuras de la salsa. Porque entonces el grupo trabajaba con Rafi Mercado, que era un productor de salsa en Nueva York. Y entonces... Entonces, todas las actividades que hacíamos en Nueva York, casi siempre era junto a una orquesta de esa salsera grande. La Sonora Ponceña, Larry Jaulo, Peri Corti, Willy Colón, Rubén Blades. Siempre tocábamos con esa gente. Y entonces empezamos a crear, entre... Como era siempre, era mucho que tocábamos con esos grupos. La... Eso, entre el músico, la relación. Entonces los músicos iban al hotel, a visitar uno, a darnos técnicas, a darnos tips. Y decirnos, vamos a estar al sitio, y hay gente, un maestro, una cosa. Y así empezó otra etapa, para mí súper importante. Porque yo siempre he sentido una especie de... Me llama mucho la atención lo que es la orquestación. Lo que es bregar con los instrumentos que suenan en mi cabeza. Y entonces ahí me llevaron a sitios donde me dijeron, mira, esto se hace así. Académicamente hablado. Entonces, yo me formé en términos de lo que es la acertación en sí. Y ahí fue que yo le di, realmente me enfoqué. Con autores y artistas norteamericanos, de gran conocimiento. Y ese fue el tránsito con los hijos del rey. Además, también, de que ese grupo tenía la virtud de contar como cabeza. Primero, el sociólogo Cholo Brenes, una persona que conoce bastante del negocio. Estaba nuestro amigo aún, José Lluveres, el radiodifusor ahora, pero tenía una persona muy estratégica, muy... Sabía cómo enalborarse siempre las estrategias. Y, por supuesto, el eterno, hasta el día de hoy, bienvenido, Rodríguez. Que era el disquero de los Cielos del Rey. Que más estrategas que ese no hay. Pero, sobre todo, la parte interesante del bienvenido es el amor que tenía al merengue. El amor a la música. Y que no aceptaba que nadie, esos aceros que vivían desnotando, todo un musiquito viejo de Santo Domingo, que... Entonces, el merengue es respetable. Y siempre se ocupó de que el merengue sonara por donde tiene que sonar. Y ahí está Ufidobalga, que fue prácticamente, venido, tuvo que ver su carrera en un 80%. Juan Luis Guerra, que es hechura total y bienvenido. La mayoría, Luis Pérez. Exacto. Pero estoy hablando de la época dura, los 70. Cuando el merengue, el merengue todavía, visto por esos señores, buenos músicos todos, veían a estos merengueritos como, bueno, tú sabes, qué cosas. Pero entonces, eran unos grupos populares, muy populares. Pero no teníamos la academia que tenían ellos. Y a eso creaba resentimiento. Tito Puente era uno que no quería saber el merengue, para nada. Lo odiaba, pero a muerto. Y lo decía públicamente. Señores, para ir a un video de estos lavores, hablando más de los merengueros. Porque eso es lo que se vivía ahí. Y eso a bienvenido le afectaba. A él le dolía esa cosa. Y se fajó por el merengue. Además de que le era negocio, pero también hizo del merengue una bandera, un estandarte, a través de figuras emblemáticas de otra música. O sea, que la época de Osirio Correa para mí fue muy importante realmente. Vamos con el equipo. Sí, exacto. Porque yo, la curiosidad que yo tengo, ¿en qué momento usted dijo, usted se dio cuenta, este es el sonido? Porque usted sabe que muchas veces las orquestas, o los grupos, los artistas, es cuestión de que implementan un sonido específico, que la gente se acostumbra, la gente le gusta, que vende, que conecta. Entonces, ¿en qué tema o en qué momento usted se dio cuenta, este es el sonido del equipo? Bueno, son cosas que uno no se las propone. Realmente uno, es como el escritor, tiene su forma, tiene su estilo. Son como formas como particulares de cada uno. Cuando yo salí de Osirio del Rey, que a mí me votaron, por cierto, porque no fue que salí porque me votaron, por guerrilleros, según decían ellos. Yo, entonces, empecé a tocar lo que yo quería, que era músico, acompañado. Me fui a tocar a la discoteca Las Palmas, del 3 de Santo Domingo. ¿Y esa? ¿Y esa cara? Ay, aquí no. Es que le gusta la música, tiene que disfrutarla en el escenario en el que se presente. Yo soy un amante de la música y, sobre todo, de la buena música. Y en Las Palmas, como usted estaba allá, se tocaba muy bien. Para que usted lo sepa. Entonces, allá apareció, en Las Palmas apareció unos muchachitos que querían que yo hiciera el equipo. Pero realmente, eso vino como un diseño de bienvenido a Rodríguez, aprovechando la salida de Sandy Reyes, de Ufrido Vargas, en un momento específico. Y yo que salía de Osirio del Rey. Entonces, él nos junta y viene el asunto de vamos a hacer un grupo, un supergrupo, porque era un supercantante, con un músico que tenía cierto nombre. ¿Dioni y Sandy? Sandy y Dioni. Bueno, no vamos a pelear por el Olin tampoco, ¿verdad? Exactamente. Que, por cierto, hay que decir, reiterar una vez más, que el nombre del equipo se debatió mucho en la casa de Jackie Núñez, que fue el ideólogo del nombre. Y, precisamente, el Sandy, Sandy y el equipo salieron de la casa de Jackie. Y también fue el que me dio el primer tema para grabar. Y me conectó, que es otra historia para contar, con una gran obra musical. Y, además, conocí a ese genio de la música dominicana, como lo fue Luis Díaz. Me dio un casete donde estaba el guardia nacional. Y, realmente, eso es una historia fascinante. De todas maneras, bienvenido se le ocurre, con un grupito de muchachos, hacer un grupo de merengue que trascendiera. Pero, entonces, ¿qué resulta? El equipo salió a Céfalo. ¿En qué sentido era Céfalo? Bueno, yo era director musical de Lucido del Rey. Y Sandy era cantante de Ulfrido Vargas. El Ulfrido Vargas, él es la estrella, el artista. Y Lucido del Rey, Fernando Villalona, era la estrella, el líder. Entonces, era modo, en la tarima, habla tú. No, habla tú. No, no, habla tú. La gente esperando la pieza para tocar. Le di algo, di algo. No, no. O a Céfalo. O sea, totalmente irracado. No había un liderazgo. No había liderazgo. Entonces, sucumbió. Sandy retornó con Ulfrido. ¿Y yo retorne a dónde? A las palmas. Ahí está, ¿entendré yo otra vez? A las palmas. Sí. Pero, ¿qué va? Bienvenido. Se repuso una cosa. Entonces, ya habíamos audicionado. Digo, había, porque me involucré en esa parte. A Charlie Rodríguez, cuando se fue Raulín, del grupo de Fernando. Entonces, Charlie audicionó. Audicionó, que lo iban a aceptar, pero resulta que Charlie era muy pequeño, comparando con la altura de Fernando. Fernando muy alto. Pero ya yo conocía a Charlie ahí. Entonces, cuando se propuso otra vez la recuperación del grupo, Charlie Rodríguez. Entonces, ahí que entra Charlie ya en la nueva etapa de la orquesta, que es donde ya prácticamente empezamos ya como el equipo. Dino Fernández y el equipo. Una historia muy interesante. Sobre todo porque estos muchachos, nosotros hacíamos música sin intentar que se pegaran. Porque esa es la parte interesante. Nosotros no dijimos, ¿vamos a hacer una música o no? O sea, no, hacíamos música. Bueno, de hecho, cuando me venido yo, igual le hacen al grabado. Me digo, ¿qué es? O sea, un tema que no obedece a ningún patrón de lo que es la música comercial. Era un tema hecho a pambiche, o sea, un ritmo pambiche, que no es un género que se pueda comercializar. No tenía trompetas, no tenía piano, sino dos guitarras acústicas, un saxofón alto y el ritmo de pambiche abajo. Dice, ¿y eso qué? Dice, es un tipo que se llama Luis Díaz, yo no conocía a Luis. Que ya que me dio esa canción. Bienvenido tiene una cosa buena, siempre ha tenido. Que él no coarta la creatividad del artista. Él quizá no esté de acuerdo, pero lo deja. O sea, vamos a dejarlo. Y se quedó el tema ahí. Pero realmente, la historia con el Guardia Nacional, por ejemplo, a mí me costó mucho esfuerzo y trabajo llegar a esa conclusión de esa orquestación para ese tema. Yo lo oía y decía, es que tú no puedes llevar como esa estridencia como de estas cosas, de orquetas normales, comerciales. Y como ya dije, yo no me manejaba así para que se pegara. Yo sí entendía como que esa letra, que era como tan dominicana, que hablaba mucho de lo que es la dominicanidad en sí, de lo que es el dominicano, en los campos. Eso llevaba un tratamiento diferente. Entonces me fui a lo que es el origen del merengue como tal. Que el merengue en sus orígenes se tocaba con guitarras a ritmo de palos, en este caso, pambiche, que también es un género muy dominicano. El saxofón no estaba incluido, pero ya era parte, es parte ya del, como el jaleíto del merengue. Pero sí, el uso de las guitarras le daba mucho la connotación de lo que es el merengue primario, el merengue de Tomás Hoyó con la bandera, ese merengue primario que se conoce como el primer merengue, que era hecho con guitarras. Entonces eso fue lo que se me ocurrió, pero yo duré mucho patinando con esa idea. Porque no sabía cómo encauzar esta letra, esta letra tan preciosa y como tan significativa. Y que yo la encontraba como de una, de una importancia como tan surrealista, si tú quieres. Porque era una historia contada, una tremenda historia, donde el dominicano se reflejaba ahí. Entonces hicimos ese tema, pues uno, patinarlo ahí en el don play, era el don play antes. Pero felizmente a alguien se le ocurrió por ahí, un locutor, tocar ese tema. Y ya, historia, un clásico de la música dominicana. Y para mí eso, ya conocí la obra de Luis Díaz, yo me dediqué a buscar a Luis, lo hicimos muy amigo. Y realmente el genio de Luis, perdurará a través de muchos años, dejó una cantera de temas. Inclusive temas que no se conocen, están todavía ahí para publicar. Y realmente me alegra mucho. Yo digo algo que en mí como que no es normal, yo no soy personal. Pero sí entiendo que, y así lo dije a Luis en un momento, que entendía como que yo masifique a través del Guardia Nacional. La orquesta masificó el nombre de Luis Díaz en términos de que lo hizo un nombre para toda la gente. Porque Luis era un artista de minorías, con convites, era un grupo de élite. De rock, básicamente. Sí. Música folk, como le dicen. Pero entonces con el Guardia Nacional vino, que se llegó a todas, se masificó. Se popularizó. Se grabó mucho tema de Luis. Y realmente Luis, a mucha gente grabó tema de Luis realmente. Y qué sé yo, nos queda como ese tipo de cosas como satisfacción de que Luis Díaz, el genio, transitó su talento a través del Guardia Nacional. Claro. Maestro, usted tiene muchísimos momentos importantes, una carrera tan exitosa, tan productiva. Y cada tema, me imagino, porque también tiene tantos éxitos, tiene como una historia. Pero vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de los diseñadores. Cómo surge esa pieza, cómo se da ese proceso creativo. Eso, sí. Eso, aquí estaba el sello disquero CBS instalado, en una oficina aquí del país. Lo representaba un señor cubano de nombre Ángel Carrasco. El sello, yo me hice una especie de productor musical del sello. Inclusive, recomendé a artistas para el sello. Rasputin, Olga Lara, El Gran Compré. Nunca pertenecimos al sello como tal, porque yo era Karen. Del sello Karen. De todas maneras, Ángel Carrasco me suministra una producción de Uri Chirino, en donde hay un tema que se llama De Mujer, de Tony Croato. En donde él pensaba que si yo hacía este tema en merengue, podía funcionar. Cuando yo oí el tema De Mujer, decía, ay, no, yo no tenía este tema, un merengue, ay, no, estos merengue son esas, esta cosa, boyanguería, no. Y no, 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 resistí. Le dije, no, yo no hago eso. Es un tema que narra desde que el niño está en el vientre de la madre, y va pasando por las manos de mujeres, la maestra, bueno, la madre, la maestra, y las enseñanzas que un ser humano va adquiriendo en el camino a través de la mujer. Lo encontré como tan ideal, como tan idealista esa imagen que tenía ese tema, que yo no me atrevía a hacer la maestra. Porque él iba a dañar con un mambito de merengue, el tumbaito de piano. No, como que no me decía eso. Además, estaba muy bien hecho. Pero entonces, jugando el long play, me encontré con este asunto de los diseñadores. Y me llamó la atención. No, 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 está como gracioso. Se hizo el tema, porque me gustaba, pero nada como sus pretensiones, me gustaba el tema. Peleó mucho conmigo, porque decía, el tema tuyo es el otro. No, 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 de mujeres, no. Bueno, el caso fue, yo entiendo que el tema también, el tema tiene la gran virtud, que tiene dos voces emblemáticas. Y le dieron el sabor, el toque. Que es Sergio Vargas, que estaba recién entrando a la orquesta, la segunda vez. Y Charles Rodríguez, un merenguero. Está de pura, de pura, de pura sangre. Tengo un traje de Isalore. No, no ponen eso. Tóquenme un chingado y van. Un do. Tengo un traje de Isalore. Y el doble. Ah, cántalo usted ahí. Resulta que ese tema, yo tuve un problemita con un gran dominicano. Que me molestó mucho, porque yo entendí como que, o él se rebajó a mi estatura, o yo me subí a la doble. Yo me la doble. Pero, ese señor se molestó tanto con ese tema. Porque yo no lo incluía a propósito. Apota, como decíamos nosotros. Porque realmente el tema es una, 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 es satirizando el uso del amor y ese tipo de cosas. O sea, y no, no creía prudente poner el nombre de Oscar de la Renta en ese tema. Pero él gritó, precisamente una premiación, una premiación del Dorado. Sí, él le echó un homenaje y él dijo que agradece mucho el homenaje a el Dorado, a pesar de que artistas dominicanos no lo incluían en sus canciones. Dice, es que no he oído la letra bien. Él no he oído la letra bien. Yulicar, lo que era, surgía como presentadora, ella le dijo la grata noticia para él, de que ya el nombre se había incluido en la, en un disco sencillo que se hizo, porque él estaba molesto. Entonces, en un momento se habla, y yo, ¿qué hago de la renta? Que se tira como para, para no dejar, porque él gritó. Y entendía que él no merecía estar ahí, porque era una crítica al consumo de, de moda y cosas. Que aunque él es parte de eso, pero no merecía estar ahí, un dominicano ilustre, que nosotros respetamos y veneramos, porque le ha dado un brillo a nuestra nacionalidad. Porque dice que es dominicano, ¿dónde crees que va? Yo soy dominicano. Y eso para mí tiene un valor incalculado. Entonces, de todas maneras, el tema, como sátira, pero a la gente le gustó. Bueno, el aporte que hizo Sergio y Charly, realmente significativo, le dieron el toque. Y hasta el sol de hoy, es el tema para abrir los bailes, que es la que está haciendo. Es el tema para abrir y el tema para cerrar los bailes, ese tema. De hecho, ese disco en particular, que ha hecho medio día, Cecilia García, no se tocó a los dos veces. Es un programa que, un programa hecho medio día. Lo abrimos con él y le dices, toquen otra vez. Pero otro, no, otra vez, diseñadores. O sea, que no se estila tocar un tema dos veces en la televisión. Y lo tocamos dos veces en la televisión, porque el tema realmente tuvo una repercusión tal que, muy fuerte el tema. Entonces tenía el respaldo, porque el respaldo es el 45, acuérdate que era A y B. ¿Qué? Tenía cal y arena. Claro, cal y arena. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. ¿Cuál cal y arena? No sé. ¿Cuál leo? How, how, how. Ah, sí, claro. Una son de cal. Porque quiere cantar. Y otra son de cal. Y otra son de arena. Pero como tú no hay muñequita bella. Pero como tú no hay muñequita bella. O sea, cambiate, pero está bien. Ajá. Ajá. Se acepta, no se acepta. Ajá. Tranquilo. Bueno, realmente, ese era el sencillo. Cal y arena y los diseñadores. Y realmente, esa fue una de nuestras grandes experiencias como agrupación comercial. Porque lo que pone al artista realmente, lo que le da importancia al artista ante el público es la cantidad de éxito. Juan Luis Guerra es una máquina, está haciendo éxito. Pero ese álbum sobre todo de Ballatas Rosas. Hermano, mire, hay una desperdicio. Ese disco catapultó a Juan Luis a niveles, está todo fresco. Pero es que tenía demasiados temas buenos. Eran demasiado. Señores, Gabriel Ignacio Amar que compró el disco. Y lo decía públicamente. Yo no pensé aquí. Entonces, la cantidad de temas que uno pegaba, es lo que, porque no es un tema que tú pegas. Es el repertorio que tú vas haciendo. Es que lo inmortaliza. Hay una canción muy particular. Esa que comenzamos cantando, tocando, cuando inició la actividad esta noche. No se murió el amor. Esa canción es emblemática, preciosa. Trasciende, inspira. Hace muchísimo. La música definitivamente que transforma a las personas. Te cambia el estado de ánimo. O sea, es una cosa que uno se queda maravillado con el logro de lo que es la música en los hospitales, en las escuelas. O sea, que realmente el trabajo que se hace desde la producción musical, aunque como usted dice que es un aprendizaje natural. Pero ese cultivar el espíritu, el oído, para uno poder escribir, producir música, yo creo que eso es una cosa maravillosa. Porque el mundo se moviliza, se cambia con la música. Usted está en una actividad y la música puede movilizarlo de una emoción a otra. O sea, yo a partir de lo que le pongo a escuchar a la gente, lo puedo poner en nostalgia, en melancolía, en fiesta, en baile, en lo que yo quiera, a partir de lo que le toco. O sea, que ese trabajo de hacer feliz a la gente a partir de la música, del oído, yo creo que no tiene... Es una labor encomiable. A mí me toca siempre preguntar, como gestora de información, como bibliotecaria y como representante de la biblioteca Juan Bosch, tratar de conectar el artista con los libros. ¿Qué lee Dionis Fernández? Bueno, yo nunca sea un lector realmente, pero yo empecé leyendo un libro... A mí me gusta mucho la historia, vamos a decirlo, qué sería eso, bueno, contenido tipo Sherlock Holmes, ese tipo de cosas. Hay un libro que se llama Pertham 123, de un tren en Rusia, donde hablaba de... No, estaba en Nueva York, en donde hay un ruso involucrado. A mí ese fue el primer libro que yo leí. El Lobo Estepario, Tepe World. Me gustó mucho. Estoy leyendo Caín ahora. Me está dando brega el asunto. Sí, ese... Yo como que metí la pata en cuesta para leer ese libro. A esta edad, a leer Caín, oiga bien. Pero no, estamos ahí. Vamos... Yo entiendo que a través de los libros, las enseñanzas y las experiencias que uno va adquiriendo, porque uno tiene la ventaja, que las historias se cuentan, sobre todo cuando es un buen escritor, con la imaginación, y que uno como que se... es parte como de esa historia. Uno se hace como... como protagonista de la historia y que no sucede con la película. No sucede con la película, con el libro sí. Uno se va envolviendo en las tramas y llega a veces hasta sentir la historia. A veces uno se adueña, según el tipo de historias con la leyenda. De todas maneras, como lo hablamos ahorita, es una pena que se esté perdiendo mucho, pero no hay realmente la... la intención de los jóvenes nuestros de... Hay muchos jóvenes que les gusta leer, pero no es la mayoría. Antes, no tampoco era la mayoría, pero había más. Habían inclusive clubes de libros. En los 60, 70 y 80, había clubes de libros. Yo participé de un par de esos. En los barrios donde uno se movía. Clubes donde se hacían... porque se ve peña. Ya son así. Por muchas razones. Es lamentable. Aunque tenemos los libros electrónicos, pero no es lo mismo que tocar las páginas del libro real. Yo leo unos libros electrónicos. Bueno, que ahí los estoy leyendo electrónicos, pero no es igual. No es lo mismo que tener el libro físico. Pero de todas maneras, sí, ojalá le dé con leer, que sea electrónico, pero una forma de leer, pero lo que uno descubre a través del libro es mágico. No sé, no sé. Esa experiencia no se replica en otro, en otro... Bueno, una buena pintura, quizás. Si a uno observar un buen rato, una buena pintura, podría transportar también, pero el libro es como que lleva la parte suprema en el asunto. Y yo le quería preguntar, pero lo que pasa es que ya ella tocó un tema, porque ya yo vi que le gusta mucho no se muere el amor. Entonces, vamos a complacerla primero y después entonces le hago la pregunta sobre los cantantes. No se murió el amor. Aunque no siempre resulta fácil que no se muere el amor. No se murió el amor todavía. La suma de los dos. Las ilusiones, la fantasía, el hambre de seguir continúa Más que ayer o menos y mañana menos. Cada vez más fuerte, cada vez más dentro. El hierro y el imán grados de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitad de un total. Matemático Siempre queda un ángulo Y un rincón inédito Que conduce al espacio En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor No se murió el amor Y al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampa Mentimos porque sí Por vanidad Igual que el campo va Menores frutos Después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor imperfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen bello No se murió el amor No se murió el amor Y al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Sin desfallecer No se murió el amor 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 Tal para jugar No se murió el amor 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 Tal para jugar Sí, porque él me lo dijo ahí. Me fusilaste mi tema. Se lo asesinó. No. Alguien que estaba ahí me dijo, le digo, ¿y por qué se fusila? Porque tú no le permitiste a él entrar con su tema a otro mercado. O sea, tú estás fusilándole, matando la posibilidad de que él pueda entrar a otro mercado. Así es, por eso el término. Me lo encontré después en Nueva York. Me dio la mano, pero fue como de cortesía, porque estaba molesto, molesto. Que yo le fusilé su tema. Lamentablemente. Pero el tema es quicito. Pero inmortalizó esa canción. Y Pablo Martínez lo cantó magistral. Lo hizo realmente, todavía, todavía lo canta y la gente se emociona. Nosotros tenemos todavía la suerte de trabajar con ellos en Estados Unidos. y muy poca gente lo baila. Lo canta. Lo canta. La gente lo corea. Es un tema realmente... Hay otro tema también que se inscribe en la misma onda, que es un tema que se llama Yo amo. Que es un tema italiano, que Víctor Víctor hizo un letra de español. Que ese otro, que tiene... Es así mismo, ese mismo corte. ¿Usted lo sabe? No, lo que pasa es le estoy diciendo al maestro Edgar que Willy, un amigo me dijo, hazlo salsa hoy. Me dijo, fusílalo en salsa. ¿Cuál? Yo amo. Yo amo. Me dijo, y por eso le digo al maestro, ah, mira, hoy me dijeron que lo hiciera salsa. Sí, es más precioso, hermoso realmente. Y Víctor Víctor es una letra excelente realmente. A esos tipos de temas, hablábamos ahorita de que la música ha perdido esa belleza que tenía en décadas pasadas. Yo, Manuel Serrat, por ejemplo, los poetas, yo me estoy corrigiendo a mí mismo cuando le dije que también antes la música comercial no tenía tampoco, pero sí tenía, Serrat, Silvio, Pablo, pegaban disco, Caetano, o sea, pegaban disco con un mensaje y una lírica hermosísima, una música preciosísima. Lástima que en este tiempo ya no exista eso. Pero, antes de pasar por este tiempo, porque ya estamos llegando para acá, cuando, como usted tenía tantos cantantes en el grupo, ¿cómo usted tomaba la decisión para asignarle un tema a cada cuadro? Ah. Porque eso es una parte, digamos, compleja. ahí yo me clavaba a fondo, sí. Yo tenía la, vamos a decirlo, la loquera de uno, de que yo oía los timbres en mi cabeza, y cuando oía una canción, como, yo como que la, se la ponía como, le ponía la voz de uno de ellos, y a veces no me daba, como que, sentía como que no, pero yo la oía, yo trataba de buscarle el sitio, me equivoqué con una, con una me equivoqué. Yo hice el Pum Pum del Amor, y era para Kaki Várez. Pero resulta, que Kaki entendía, por la, por la nutrida letra que tenía, que era que yo quería sacarlo del grupo, quería ridiculizarlo. El Pum Pum del Amor, es una musiquita, que, pum me hace el corazón, me hace el corazón, pum pum pum, y se va a seguir, Bárbaro. Maestro, usted me va a disculpar, pero si usted me tararea la canción, yo me conecto de una vez. No se preocupen, yo le entiendo. Tiene que tararearla. Bueno, resulta que él se molestó, porque él entendía, que él merecía otro tema, que no era ese. Este tigre me quiere sacar, me quiere ridiculizar. Sí, porque los vayas son complicados. Kaki es complicado. Entonces, el día de montar la voz, él no apareció nunca. Al contrario, me mandaba decir, él se fue del grupo, él no estaba mal en el grupo, que no es verdad, que usted lo va a coger. Ese no es el tema, para él. A mí no. Ahí me equivoqué, porque entonces, tú lo que llamar, a Diomedes. Diomedes. Ven, ponle la voz huyendo. Pues mira, ahí fue que se pegó, con la voz de Diomedes. Ahí fue que el tema funcionó. Entonces usted se equivocó, el beneficio para el tema. Claro. Claro, sí, así mismo es. Pero sí, pero yo lo vi como la, porque como usted es jocoso, y Kaki es como le gusta ese tipo de cosas, pero qué va, pero Dios me hizo. Pero después grabó la mosquita puya, ¿cuál es el problema? Ah, porque él vio el asunto, y ya se aprendió la lección. Sí, sí, claro. Que tiene todavía una letra. Sí. Maestro, a propósito de eso, de los cantantes. Eso del Lidia. La mosquita puya. Eso del Lidia. A propósito de eso, Charly Rodríguez, Sergio Vargas, Kaki Vargas, Diomedes, que en algún momento también jugó un rol importante, y Sergio, naturalmente. ¿Cómo usted manejaba emocionalmente? El caso particular de Sergio, que yo sé que fue un cantante muy especial y muy particular durante su estadía en la orquesta suya. Creo que en una ocasión se fue y volvió. ¿Cómo usted manejaba esa parte cuando un artista del nivel de Sergio, por ejemplo, abandonaba la orquesta? Bueno, en el caso de Sergio Vargas, a mí me unía unos lazos fraternos muy profundos. Yo fui al Batey 80 Casitas a buscar a este muchacho que me recomendaron. Y yo llegué a su casa tutuniano preguntando. El carro medio del vehículo no llegó, no llegaba a la casa. Era una ruta pedregosa y empinada. Yo tuve que, en un trayecto, hacerlo a pie. Cuando llegué a su casa, por decir un nombre, porque era una cosa que estaba cayendo medio de lado, me encontré con su abuelita, doña Goyita. Me dice, él está durmiendo. Y yo le digo, mire señora, yo no estoy de la capital. No, 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 no. Él está durmiendo. ¿Usted bebe café? Ya. Lo lo he dicho. Sí. Fue la gana en el café. Me senté ahí. Le dije, señora, despierte. Se está durmiendo. ¿Y usted qué hace? Que ya puede poner el tema. En un momento, salió Sergio Vargas. Yo lo miré y digo, ahí mi madre. Estaba ahí ya. Entonces uno, la táctica de siempre, que uno dice, déjame decirle cualquier cosa, papá. Y lo que está tejado, ¿eh? La idea mía era decirle, ok, yo luego después, yo te aviso. Bueno, él, con una guitarra, y empecé a cantar una canción de José José, me acuerdo. Y cuando empiezo, yo me abro la boca, yo me, yo me, yo me enamoré, decía, una voz dulce, como que transmite mucho. Además, es una voz, todavía actualmente, transmite mucho sus, sus, sus dolencias y sus, sus cosas internas. Todavía, hoy por hoy, Sergio canta y él manifiesta sus cosas de vino. Y entonces le dije, no, tú estás para la capital conmigo. La mamá, la abuela le dijo, ven acá, mi hijo, no beba droga, no beba droga. Sí, porque bebé droga, bebé droga. La capital. Me acuerdo, tenía un vendaje en una, en un pie, producto de, esa máquina cortada de caña, le iba a sesionar el pie. El pie se le, se le, se le chivó ahí y por poco se lleva, así conmigo. Y, Sergio comía en, papel periódico. La comida, un baite, él era un, con tacaña, tipo de cosas. Pero realmente, cuando, los, se estaba en la capital, yo se lo mostré bienvenido, el vino me dio, 320 pesos, para comprarle ropa y mudarlo, a Dios vivía, que era, frente a Jaragua, en, ¿cómo se llama? Gasco. Si es Gasco, pero tiene un nombre, le compré ese apartamento que hay ahí, mudarlo ahí, 320 pesos. ¿San Conde? O sea, Condominio Santurce, exactamente. Fuimos, al Conde, que era la arteria, eh, comercial, por excelencia del país, en ese entonces. Creo que fuimos a la ópera, no recuerdo. Él iba detrás de mí. Y yo lo oí, yo oí que él dijo, en Villa no van a creer que yo estaba en el Condo. Yo lo oí. Que debe así, mirando, mirando. Sí. Y, realmente, esa fue la primera vez que él participó en la orquesta, que grabamos un tema que se llamaba Morena de Fernando Chavarría. Y, tuve la, también, se lo mostré a Cholobrene, que ahí fue el que lo sacó del grupo para llevar a los hijos del rey, que tuvo una etapa también muy fructífera en el grupo, los hijos del rey. Eh, cuando retornó, a duras penas, porque yo no quería en el grupo. Yo no quería. Me envió mandado con muchísima gente. Aquí, él no va a cantar. Porque me sentí atracionado por este muchacho, además, él tenía un cariño por la historia que me contaba de su familia, dónde venía, los sueños que él tenía. Que todavía, son sus sueños todavía, porque él me dice lo mismo todavía. Él vive muchos sueños. Pero son sueños familiares todos. Y tiene su familia como los sitios, como trabajar por su gente. Todavía no tiene. Y él me contaba esas cosas y para mí era como tan, como tan importante ver a este muchacho de un, de un arrabal con este tipo de discurso, muy lejano al de nosotros, que habían pensado en el carrito, la muchachita, que me levanté a fulana, que este carro no te he hecho qué. Él estaba en otra onda. Le cogí realmente mucho afecto. Cuando se fue, que lo hizo de una manera abrupta y de una manera no adecuada, yo realmente ese capítulo no te he hecho. Pero entonces, en su retorno, que le dio mucha brega, porque yo estaba renuente a afectarlo, tocando en primera clase un sitio que había en la 27 de febrero, lo alcancé a ver como entre el público que sube a la tarima, lo alcancé a ver como entre la gente ahí. Y lo llamé. Él me cuenta, que cuando se paró al lado mío en el micrófono para cantar, las piernas le temblaban. Él se iba a caer. Se agarró al piano. Él se iba a caer. Estaba muy nervioso. Y ya de ahí en adelante, la historia con serio, porque él se dedicó a aprender su negocio. Ese estaba conmigo en la cocina de la guagua, por ejemplo, que yo ya no iba para el interior. Y eran preguntas puntuales del negocio. ¿Qué hacer es un tema así? ¿Cuándo el público está así? ¿Qué se hace? Y yo siempre comparaba, oyendo las cosas normales de la juventud, porque todos éramos jóvenes en ese entonces. De otros muchachos, hablando de la conquista del Valle de Ayer, la que me estoy levantando, el carro que me va a comprar, la ropa que me compré, ese tipo de cosas. Y este muchacho en otra, güey. Me llamó siempre la atención eso. Que él nunca estuvo como en el mismo carril de los otros. Él estaba como centrado en lo suyo. Tanto es así que la historia demuestra realmente a dónde llegó Sergio. Y hoy por hoy es un hermano que tengo, un hermano menor. Él dice que eso es su papá, pero es mentira de él. La edad de él no es su papá de él. Él es hermano mío, no es su papá nada. ¿Entiendes? Y realmente Sergio es uno de mis grandes amigos y siempre va a la oficina a darme la jata porque, güey, aguantar a Sergio no es fácil. Eso es el discurso de Sergio porque es filósofo, por favor. Sí, sí. Sí, pero Sergio le tengo un cariño entrañable, realmente lo quiero muchísimo. Todos lo queremos, maestro. Todos queremos a Sergio. Muy bien. Bueno, ya cerrando a ritmo de merengue, primera vez música entre libros que hacemos la versión de merengue. Claro, primera vez. Y aprovechar para dar las gracias a la banda. Estuvo a Edward, la batería, a Emanuel, muchas gracias, John, y dirigiendo la banda el maestro Edgar Castillo de Villa Altagracia. ¡Oh, sí! 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 Y yo quiero dar respuesta al amigo que nos reconoció el trabajo, la imagen, el grupo. Esto es un trabajo en equipo que se logra gracias a la sinergia de muchas iniciativas de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, de la Biblioteca Juan Bosch, de Radio Funglode y de WQ Production. Wandro Quiroz y todo el equipo de audiovisuales, todo este grupo trabaja con mucho entusiasmo, con mucha energía para hacer de este encuentro una ocasión especial en cada entrega. por supuesto, eso se logra gracias a la selección exquisita que hace Máximo del artista que traemos aquí para que nos dé la altura que estamos siempre buscando de acercar a la comunidad al aprendizaje. Estos son escenarios de aprendizaje, de reflexión, de historias y anécdotas. Los libros son eso. Tienen muchas vertientes, vienen en diferentes formatos. Esto es un libro que es la vida, que es la trayectoria, que es el trabajo de nuestro invitado de esta noche, muy especial y definitivamente pues yo quiero agradecerle a Dionís Fernández el que haya acogido nuestra invitación, que haya venido a la Biblioteca Juan Bosch, a la Fundación Global, a Radio Funglode, a Máximo y a todos los que hacemos posible esta entrega y por supuesto a la orquesta que hoy quedó. Gracias a ustedes realmente por darme esta oportunidad que no aparece a menudo, sobre todo para contar las cosas que uno ha transitado en la vida y sobre todo tener un público atento. Sí, porque es importante cuando uno cuenta esa historia pero uno se siente bien como que le ponga atención a la... Hablando, pero realmente me sentí bien realmente un público joven. Sí, sí, un público joven sobre todo. Sí, además también yo entiendo porque me pasó me pasa todavía cuando oigo historias de otros artistas lo que cuentan, cómo llegaron, cómo transitaron, la vida, lo que pasaron. a mí me estimularon mucho en su momento con saber algunas cosas que uno a veces uno ve a una... cualquier persona en un sitio, un cimero, pero hay una historia detrás a veces dolorosa, pero se llega con el tesón, la perseverancia y el estudio se llega. Eso es lo que yo quiero contarle a todos. Yo vengo de muy abajo y he podido lograr muchas cosas a través de la perseverancia y el estudio. ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!